Música Empieza la improvisación Con líricas tal cual quiera hacer fuego a discreción No podrás conmigo huevón Empieza para terminar de nuevo tu humillación Humillación Esta venejo en la creo Yo no sé si eres marico o aquí tú te metes en feo Esta venejo en la creo Estoy chupi en el no tenía reales y tuve que poner ropa de liceo La ropa de liceo, la ropa de liceo Lo que pasa es que tu rap demasiado ficticio Te voy a abrir un orificio Me traje la ropa de liceo porque mi huevo en tu culo quería hacer ejercicio Tú no tienes la conciencia Obviamente en este caso que a ti siempre te gana dimensia Él tiene la conciencia Tú eres el más malo, el más tierro y el mil Sofa Parque Valencia Sofa Parque Valencia, ¿cómo hablas eso? Si de pana que igualito siempre llevo por seso Porque de pana esta mierda aumenta Si tú no Parque Valencia yo soy el que representa El que representa, coño, el que representa Obviamente en este caso que yo aquí soy como un fusil Tú dices que representa, pero tú ni siquiera representas Más de tu grupo que se llama Chernobyl Chernobyl, por eso que te causo alma Y como Chernobyl tú solamente eres un fantasma Porque en esta mierda representa la calle como Chernobyl Ni siquiera eres nadie Ni siquiera eres nadie, obviamente yo soy un clan Yo no sé si eres marido, es que yo soy un clan Que se hablen todos que siempre les da la bola en la mano Deja 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 la bola en la mano Pero rapeando puedo armar un para-pam-pam Son como un vipax Una explosión que te acoba Yo soy como una supernova Oh, menor Es que yo soy ausente Obviamente en este caso que yo aquí está presente Este padre es ausente Tú eres bastante rojo Que te la pasas viendo perro caliente ¿Pero de perro caliente? Esto es un trabajo De pana que igualito rapeando yo me fajo Porque la vaina es entenderle Solo Dios puede juzgarme Yo, 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 yo Yo no sé, mamá, veo lo que tú estás diciendo Obviamente con la rima que estás contradiciendo Yo no sé yo lo que estás contradiciendo Si siempre gana, mamá, vuelvo Te lo llevas corriendo Te llevo corriendo Líricas al azar Que en esta mierda realmente puede contraatacar A lo que tú vas a lanzar A lo que tú y que vas a lanzar Yo no sé si eres marico Tienes piso homosexual Es que yo le meto criminal Este apeo y tan marico Que debe ser tan formal No importa Esa mierda rapeando casi siempre pican torta Pero la vaina casi siempre más aumenta Pura ropa Oscar de la renta Oscar de la renta Y que eso no importa Yo no sé si eres marico Me flota y no lo soporta Y que no importa, mamá Voy No, maldito sea, mamá Altyazı M.K.